¡Pica, pica! La Mané ¡Uy! Pero, Galleta María, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí sentada? ¡Cande! ¿Pero por qué estás tan triste? ¡Acande, more! ¡Cande! Ella quiere decir que tiene vergüenza de bailar. Pero que no te dé vergüenza, Galleta María. Si estamos de fiesta, aquí se va a poner a bailar todo el mundo. ¡Aguachi, guachi, hander! ¡Cande, more! Ella quiere decir que bailará todo lo que vayamos diciendo. ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos a bailar todos juntos! ¡Aguachi, guachi, guachi, guachi! Que lo baile, 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 que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baila todo el mundo! Con el perro del patún, con el gato de la Inés. Una mané, una mané, en la orejé, en la orejé. Y la otra mané, y la otra mané, en el codé. ¡Que lo baile, que 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 lo baile. Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo! Con el perro del patún, con el gato de la Inés. Una mané, una mané, muy a ribé, muy a ribé. Y la otra mané, y la otra mané, en el hombre del compañeré. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile! ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile! Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo! Con el perro del patún, con el gato de la Inés. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo! Con el perro del patún, con el gato de la Inés. Una mané, una mané, en la rodillé, en la rodillé. Y la otra mané, y la otra mané, en el culé. ¡Que lo baile, que 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 lo baile! Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo! Con el perro del patún, con el gato de la Inés. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo! Con el perro del patún, con el gato de la Inés. ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo! Con el perro del patún, con el gato de la Inés. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pica, pica! La reina de los mares, el cocherito Leré. Chicos, chicos, se le ha caído la cuerda de tender la ropa a la vecina Tina. ¡Uy! Se va a enfadar si se entera. ¡Chicos, al bosque! Pues vamos a jugar a la comba. Te voy a dar a la barca, porque tú para mí eres la reina de los mares. Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver. Tiro mi pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener guardadito en el bolsillo? ¡Como un pliego de papel, de papel! El cocherito Leré, me dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré. Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré. ¿Qué letras tiene Patio? Cinco letras tiene la P, la A, la T, la I, la O, Patio. ¡Como un pliego de papel, de papel! Bueno, chicos, me gustó cantidad estar con vosotros, pero ya me tengo que ir a mi casa, porque es de noche. Venga, Emi, la última. No me liéis, no me liéis. Mira, Emi, he encontrado un baúl lleno de cosas de cuando mi madre era joven. Anda, quédate. Uy, a revolver cosas viejunas. ¡Uy, pues me quedo! Quita, quédate. Quita, quédate. ¿Qué será esto? Pony Walkman, debe ser un bocadillo. Mira, la peli favorita de mi madre en VHS, Fla Sancho. ¡Ay, ay, ay, un vinilo y es de Michael Jackson! ¿Y ese quién era? Ah, el hombre que cambiaba de color. ¿Y esto qué será? No tiene nombre. Eso es un casete. Entonces, vamos a ponerlo en el radiocasete de tu hermano mayor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras canto, no paran de molestar. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el perón, muevo la cabeza, muevo el esternón. Muevo la cadera siempre que tengo canción. Muevo bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras canto, no paran de molestar. Muevo bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras canto, no paran de molestar. Muevo bailando, bailando, bailando. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado. Muevo bailando, tengo un cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Muevo bailando, me paso el día bailando, me paso el día bailando, me paso el día bailando. Muevo bailando, bailando, le paso el día bailando, las remembers a las noches. A quién le puedo contar esta historia. Muevo bailando, 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 caer con las muertes. Blaumen, bailando, call craft, muevo la tibia y el saintبحer. Muevo bailando, 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 bailando a bailar. competing. Bailando, 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 bailando a bailar. Cuandoayo call maquilloso, bailando alleques de lazio en la lava. ¿Qué querés? que... ¿A quién le puedo contar esta historia? ¡Galleta María! Le voy a contar una historia. ¡Galleta María! Le voy a contar una historia. ¡Galleta María! ¡Galleta María! ¡Galleta María! Le voy a contar una historia. ¡Galleta María! Le voy a contar una historia. Aquí tengo las entradas para el concierto. ¡Atención, atención! El concierto de las fiestas se suspende por falta de músicos. ¡No puede ser una fiesta sin música, sin baile! ¡Tenemos que salvar las fiestas del pueblo! ¡Sí! ¡Tenéis que salvar las fiestas del pueblo! ¡Sois los únicos artistas que hay aquí! ¡Pero de qué nos disfrutamos! ¡Y qué cantamos! ¡Qué nervios! ¡A candemore! ¡Honderguachi! ¡Buena idea, Galleta! ¡Vamos todos ya a la cajita mágica. ¡Vamos todos ya a la cajita mágica! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡¿Qué es esto?! ¡Galletita María! ¡Guau! ¡Hande a con el more! ¡A con el more! ¡Hande! Pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera Pim, pam, pum, fuera En la casa de Pinocho Todos cuentan hasta ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Da de ti suerte para mí Si no fuera para mí Será para ti Da de ti suerte para mí Si no fuera para mí Será para ti Pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera Pim, pam, pum, fuera En la casa de Pinocho Todos cuentan hasta ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Da de ti suerte para mí Si no fuera para mí Será para ti Será para ti Da de ti suerte para mí Si no fuera para mí Será para ti Te rome, te rome, te sintesan Te rome, te rome, te pum, baja Te rome, te rome, te sintesan Te rome, te rome, te pum, baja Pim, te rome, 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 te r ¡A guardar! ¡A merendar! Esperad chicos, antes de ir a merendar, tenemos que guardar todos los juguetes. ¡Vale! Amigas y amiguitos, os vamos a contar, se ha terminado el juego, ha sido divertido, ahora toca aguardar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, a todos los juguetes les vamos a avisar. Por mucho que se quejen, se escondan o se alejen, les vamos a encontrar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. Si alguno queda afuera, lo vamos a buscar, si alguno queda afuera, lo vamos a buscar. A guardar, a guardar, a guardar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar, cada cosa en su lugar. Perdida en la cocina, llorando la encontré, solita en una esquina, la galleta María, que no encontraba ayer. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar, cada cosa en su lugar. ¡Pica, pica! Al escondite inglés Un, dos, tres, al escondite inglés Un, dos, tres, al escondite inglés Belén, se te ha movido tu pelo de oro Un, dos, tres, al escondite inglés 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 Sin mover las manos ni los pies Un, dos, tres, al escondite inglés Sin mover las manos ni los pies Sin mover las manos ni los pies Ahora muevo la cadera dando vueltas Dando vueltas muevo la cadera Dando vueltas, dando vueltas Dando vueltas muevo la cadera Un, dos, tres, al escondite inglés Sin mover las manos ni los pies Sin mover las manos ni los pies ni la cadera Un, dos, tres, al escondite inglés Sin mover las manos ni los pies ni la cadera Sin mover las manos ni los pies ni la cadera Ahora muevo la cabeza de izquierda a derecha 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 Muevo la cabeza Un, dos, tres, al escondite inglés Sin mover las manos ni los pies, sin mover la cadera ni la cabeza Un, dos, tres, al escondite inglés Sin mover las manos ni los pies, sin mover la cadera ni la cabeza Ahora bailo con la boca que está como loca Baila con la boca que está como loca Ahora bailo con la boca que está como loca Baila con la boca que está como loca Un, dos, tres, al escondite inglés Sin mover las manos, ni los pies, ni la cadera No movamos la cabeza, ni la boca, que está loca Un, dos, tres, al escondite inglés Sin mover las manos, ni los pies, ni la cadera No movamos la cabeza, ni la boca, que está loca Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, al escondite inglés 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 ¡Pica, pica! En la calle 24 Bienvenidos al telediario de Pica Pica Yo soy Nacho Bombín Yo soy Belén Pelo de Oro Yo soy Amy Bombón Y estas son las noticias del día ¡Comenzamos! Suceso Un magarrón le dijo a otro Oye, mi cuerpo pide salsa Tragedia En el telediario de Pica Pica Ha explotado un globo Tiempo Hoy ha salido el sol Y luego saldrá la luna Horóscopo Lo acabo de leer Ya no me acuerdo Espectáculos El grupo Pica Pica Es el mejor Es el mejor Es el mejor Tiempo En invierno hace frío Y en verano hace calor Nos comunicamos con la galleta María Desde la calle 24 ¿Qué nos puedes contar, galleta? Guachichú, acanemorre, chú, nao, honde ¿Cómo? ¿Estás segura? A honde guachichanemorre No te puedo Última hora En la calle 24 Un gato Un zapato Dentro vídeo En la calle 24 En la calle 24 Pobre gato Pobre gato Pobre punta Pobre zapato Pobre vieja, pobre gato, pobre puntata de zapato En la calle 24 ha habido un asesinato Una vieja mata a un gato con la punta de zapato Pobre vieja, pobre gato, pobre punta de zapato Pobre vieja, pobre gato, pobre punta de zapato ¿Dónde estarán mis amigos? Hace un rato estábamos todos juntos ¡Belén! Aquí estoy ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Estoy en el suelo ¿Dónde estará Emi? Emi, aquí estoy ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? Estamos en el suelo ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tus amistades cómo van? Fenomenal Haremos lo posible por ser muy buenos amigos ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tus amistades cómo van? Fenomenal Haremos lo posible por ser muy buenos amigos ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y vuestras amistades? ¿Cómo van? Haremos lo posible por ser muy buenos amigos, ¿cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y vuestras amistades? ¿Cómo van? ¡Penomenal! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos, ¿cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¡Pica! ¡Pica! English with English ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos al colegio Vamos al colegio Let's go to the school ¿Qué nos está pasando? Es que vamos a un cole bilingüe ¿Y eso qué significa? Que tiene dos lenguitas, como las lagartijas ¡Yoco! A mí me gusta aprender inglés porque puedo hablar con mis amigas y amigos de otros países ¡Hello! ¡Hello! Bueno, basta A mí me encanta aprender inglés porque puedo entender las canciones de la radio ¡Chino ni no! ¡Chino ni no ni! ¡Chino ni no! 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 ¡No basta! A mí me gusta aprender inglés para poder leer las instrucciones de mi nuevo MP3 ¿Tienes MP3? Sí Y es importado ¡Uuuh! ¿Me lo prestas? No puedo ¡Chicos! ¡Basta ya! Vamos a llegar tarde al cole Pero vayamos tranquilos que las prisas no son buenas ¡Vamos al colegio! ¡Let's go! ¡Chino ni no! 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 Yo quiero estudiar English, piting,is Yo quiero aprender English, piting,is Yo quiero saber English, piting,is English, piting,is Quiero estudiar Para ver los mil canales que hay en la televisión Y entender que cantan los rolinos Disfrutando por las playas donde todos hacen surf Y poder decirte I love you Para estar con los turistas viendo una puesta de sol Comentando que bonito es el color Para descubrir el mundo navegando el mar azul Y poder decirte I love you Yo quiero estudiar English, piting,is Yo quiero aprender English, piting,is Yo quiero saber English, piting,is English, piting,is Quiero estudiar Para usar las instrucciones de mi nuevo MP3 Y saltar de web en web en internet Visitar otros países y no ser un avestruz Y poder decirte I love you Para hablar con los marcianos cuando llegue la invasión Me saludan con idioma anglosacón Mientras borran las fronteras que separan norte y sur Y poder decirte I love you You Yo quiero estudiar Inglés, piting,is Yo quiero aprender Inglés, piting,is Yo quiero saber Inglés, piting,is Inglés, piting,is Quiero estudiar Aunque aprenda un nuevo idioma yo no olvido el que ya sé Que aún me gusta el chocolate más que el té Pero si me ofreces brownie ya la vez tiramisú Solo puedo decir I love you Chicos, chicos, ahí viene el profe de geografía Buenos días, children Buenos días, señor Leandro Señor Leandro, señor Leandro Hoy viajaremos a Nueva Zelanda Nueva Zelanda es la tierra de la tribu maorí A ellos les gustaba mucho cantar, bailar, pintarse la cara y saludarse con la nariz Basta, eso no son mis dientes Debe ser un montaje de la profesora de biología ¿Dónde está? Bueno, no importa Cantemos una canción de la tribu maorí para llevarnos bien y vivir en armonía Sí, señor Leandro Señor Leandro, señor Leandro No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!